¡Tarán! ¡Mira Juana! ¡Que está Juana! ¡Que está Juana! ¡Juana está haciendo movimientos! ¡Ya ves, chaval! ¡Ay, mi niña! ¡Preciosa! ¡Ay, dale, dale, hija! ¡Que bien lo estás haciendo, cariño! ¡A verá! ¡Hola, chicos! ¿Cómo van? Yo soy Loli y aquí estamos en Roblox con... No sé qué me ha dicho Roblox Y aquí estamos en Roblox con TheRank ¡Olioli! Te doy así, eh, mira ¡Pata pum pum! ¡Olioli! ¡Oh, lo he dicho! Y en el día de hoy no he dicho nada En el día de hoy estamos en una academia de baile donde vamos a aprender movimientos sexys y también nos vamos a cambiar la ropa o esa es mi intención, que sí podemos vestirnos ¡Me voy a tirar! ¿Qué haces, tío? ¡Pareces un gusano! ¡El gusano TheRank! ¡No, tío! ¡El chimpancé TheRank, mira! ¡Ja, ja, ja! Me voy a poner este color así para darme un poquito así de color ¿Sabes? Ay, esto no es rojo No ¿De qué color soy yo, tío? ¿Cómo me quito el pelo? Ah, vale, aquí me lo quito A ver, me voy a poner... Como yo si fuese bailarina Sería este pelo Bueno, que no es naranja, pero bueno Más menos, ¿no? ¡Rol! ¡Deja mi silla, eh! Vamos a tener aquí problemas Ah, espera, que aquí me hay más pelos, más monos Ah, me quedo con este ¡Me quedo contigo! Hola Vale, nos ponemos el pozo este rojo Ay, mira que mono, por favor Hay un sitio que es para chicas Que supongo que es donde nos vestimos de alguna cosa Madre mía, este no es mi pelo, pero bueno Parece un sombrero raro Ay, que guay, que mona, por favor Oye, me estoy cambiando, por favor Un poco de respeto, señoras Vale, pues ya llevo mi vestido Yo creo que ya voy guapa No me parece normal, ¿vale? Que alguien venga y me exija que me haga una foto O que si no me va a estar molestando O sea, es como... ¿Hola? ¿Dónde estás? Where are you? Eh, no sé, ¿dónde estás tú? Estoy corriendo por aquí No me vas a reconocer Yo me he vestido Y voy muy guapa ¡Ay! Si te reconozco, tío Se te lo da un montón ¿Qué es esto? ¡Hola! Hola, este soy yo, mira ¡Ostras, se me ve todo, eh! No sé qué ocurre Estás bien, me dice Miriam Estoy bien, estoy bien Estoy bien ¡Ay! ¡Eh! Next to me Y... Y... Madre mía, entramos hoy en los subs Tenemos la sala salida Y vamos a ir al mapa nosotros Sí Vale, estas son barras Que supongo que son para... Para bailar, ¿no? ¿No tienen colegio? O sea, ahora que lo pienso No, son vacaciones ya So... What? ¡Tarán! ¡Mirad mi movimiento sexy! ¡Tarán! ¡Mira Juana! ¡Que está Juana! ¡Que está Juana! ¡Que está Juana! ¡Juana está haciendo movimientos! ¡Ya ves, chaval! ¡Ay, mi niña! ¡Preciosa! ¡Ay, dale, dale, hija! ¡Qué bien lo estás haciendo, cariño! ¡A ver, a ver que lo haga! ¡A ver, a ver, Juana! ¡Hijo! ¡Ah, hijo no, hija! ¡Jajaja! ¡Mi Juana preciosa! ¡Que bien baila mi niña! ¡Mira, mira, mira! ¡Que, que, que, que! ¡Jajaja! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Bola de cañón! ¡Aaah! ¡Señor! ¡Pero que los movimientos estos son como muy... No me saldría la palabra, como muy... ¡Mmm! 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 ¡M! those over naturales, ¡mira! ¡OS V planes naturales! Sí, esos otros... Este, ven. ¡Ven. Este, ven. Creo que es el mismo que digo yo. ¿Ich? ¿Este movimiento, ¿tú lo ves natural? ¿Ves como se queda la falda? Sí. El puente, ¿eh? ¡A crezco un nervioso artista tío! Voy a bajar por las escaleras y lo voy a asustar a todos en plan... ¡Uuah! Voy a vomitar. ¡¡Eh! Eh! ¿Qué, qué? ¿Qué me has dicho? ¡Eh! ¿Qué, qué? ¡Toma! ¡Cabezazo! ¿Qué haces? ¿Eso con qué me estás diciendo? ¿Con cuál? ¡Ahhh! 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 ¡Toma! ¡Pum! ¡Pum! ¡Me estás matando! Me está matando Yo creo que el movimiento más natural es ¿Cuál es? Espérate que lo encuentre ¡Paula Cap 2! ¡Jose Cap 2! ¡Ahhh! ¡Son los dos hermanos! Este es el movimiento natural Ahora no lo hace Imagínate que fuese por la calle así Para dar un paseo y empiezo Ay, ahora no va ¡Oh! No va Así ¡Pum! 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 Molaría que fueses a cuatro patas como esos que se creen perros Tío, he visto vídeos Yo he visto un vídeo de una tía que se cree que es un perro y que va todo rápido ¡Va rapidísimo! Sí, yo también lo he visto Esta día de mujer la que me está molestando Menos mal que voy a hacer corte y nadie se va a enterar de su existencia, pero bueno que es muy pesada esta chica Chicos, vamos a hacer un concurso de baile ¡Todos! Aquí tenéis que hacer vuestros mejores movimientos Las mejores cosas que sepáis hacer ¿Vale? Yo me quedo aquí de jurado Correcítate ¿Verdad? Voy Mira, 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 mira como lo hace Oye, a mí me gusta mucho CRBR Yo creo que lo hace muy bien Mira, mira, mira como se está esforzando ¡Bien! Yo puedo ser juez Puede ser lo que tú quieras, Ada, en la vida Que nadie te quite tus sueños Tus sueños se cumplirán si te esfuerzas Mira, pero ¿qué haces? Eh, chicos, tenemos que cortar Una pausa, tenemos un juez que está enfermo Mira, le doy la barriga ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien ¿Cómo haces eso? Estoy bien Un aplauso ¿Cómo estás haciendo eso? A la derecha, a la derecha ¡Clap, clap! ¡Bravo! ¡Deja ya, hombre! ¡De verdad! ¡Bravo! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Pero este gato! ¡Ah! Vale, ya está Es iconista ¡Clap, clap, 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 clap! Que rank en el otro vídeo os encontré ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué bien lo hacen! ¡Madre mía! ¡Clap, clap, clap, clap! Muy bien, chicos, muy bien ¡Muy bien! ¡Clap, clap, 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 clap! ¡Me encanta, me encanta! Pero yo creo que no estáis hechas para bailar, eh Lo hacéis muy bien Pero yo creo que tenéis que seguir esforzándoos, ¿vale? Voy a ser una jueza dura De rank os voy a decir que todo lo hacéis perfecto Pero yo voy a ser de estas escenas que os dice que todo lo hacéis vale ¿Eh o no? Me toca Uy, me toca A ver, de rank va a hacer sus movimientos sexys Vamos a verlo Todos fuera ¡Fuera del escenario! ¡Necesito espacio! ¡Ja, ja, ja! ¡Se pone serio! ¡Se pone serio! ¡Se pone serio! No te hagan caso ¡Eh, tranquilo! No, dice... Es que creo que han entendido mal como que los están echando de la vida No, apartad del escenario, por favor ¡Eh, tranquilo! No me deja bailar ¡Oye, oye! ¡Se te ponen chulos, eh! ¡Se te ponen chulos! ¡No te hacen caso! Que os doy un cabezazo No se te ve, eh ¡Venid todos conmigo, chicos! ¡No, guau, 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 guau! ¡Fuera! ¡Fuera! Tampoco te pases, dice Vale, tira, tira, tira Ya está, ya está, ya está Baila, ya puedes hacer tus movimientos No, no, no Venga, va Movimiento, pero tienes que nombrarlos En plan, por nombre En plan, movimiento princesa del cisne Este movimiento me duele la barriga, ¿no? No, este movimiento estaba haciendo ¡Vete más lejos! ¡Vete a la estrella de la derecha! ¡Que te tapan todo! ¡Tío! ¡Qué fuerte esta gente, de verdad, eh! ¡Y me siguen, y me siguen! ¡Cago en todo, Pablito! ¡Va a tener problemas! ¿Este qué movimiento? Es un movimiento muy casual, ¿no? Movimiento, si no sabes bailar, hazlo ¡Dame la base! ¡Dame la base! ¡Dame la base! ¡Yeah! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí! ¡Tío, tío! ¡Que te hacemos corrito! ¡Que te hacemos corrito! ¡Que estás bailando muy bien! ¡Ay, señora! ¡Que le he pasado la cara! ¡Woo! ¡Bien! ¡De Rank este es el mejor bailarín que tenemos! ¡Aplaudirle, aplaudirle! ¡Aplaudirle! ¡Aplaudirle! Todos te aplauden, todos te aplauden, de Rank! ¡Lo has hecho maravillosamente! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Eres el mejor de Rank! ¡Bravo de Rank! ¡Brabadísimo! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Pues nada, chicos! ¡Vamos a dejar el vídeo por aquí! ¡Porque tampoco es que haya mucho más que investigar! ¡Me ha parecido guay la zona esta que tienen, así como de juez! Lo que pasa es que al ser tantos subs Pues no me hace mucho caso y eso es una caca Pero bueno, se ha intentado, espero que os haya gustado Un montón, que se lo paséis a vuestros amigos Y a vuestros amigos para que sufran con nuestros vídeos Y no os olvidéis de pasaros por el canal Que estará en la descripción y apareciendo por pantalla Ahora mismo, hasta la próxima y chao chao Adiós